Disonancias Cognitivas en el Mirar de Sara Martínez Mientras nos encontrábamos distraídos con ese examen de recuperación tan propio de cualquier septiembre, entre las espadas de nuestra política patria, nuestra actividad diaria lidiaba con el inicio del curso y las especulaciones numéricas de todo tipo para convencernos de todo lo malo que nos rodea. Hay que reconocer que para una familia media el final trimestral del verano es siempre un verdadero reto no sólo para el bolsillo sino para reponer el control del tiempo y del trabajo. Tanto es así que algunos terminan pidiendo una incapacidad temporal ante tanto barullo insano de preocupaciones. Por su parte la actualidad no ayuda en nada a reponer el orden mental entre tanta llamada de atención sobre esa carrera final del año donde algunos necesitan casi atarse a las navidades como un sálvese quien pueda. Y como no podía ser de otra manera seguimos en ese punto de partida público donde nadie gana y dejando a la equidistancia social el veredicto de las verdades. Una evidencia sobre la que seguirá el discurso político que solamente se verá confrontado en las redes sociales de esa pequeña gran mayoría que sabe de las formas para buscar titulares banales. Citando al sociólogo David Redolí estaríamos en esa encrucijada en la que más que adaptarnos a la realidad adaptamos la realidad a nuestras creencias y para ello podemos llegar a rechazar los hechos y los datos, es decir, lo que llamamos la disonancia cognitiva. Andamos demasiado sobreexpuestos para encadenar ese proceso de pensar, hacer y sentir invirtiendo el orden donde lo inicial que sentimos nos lleva al hacer y en consecuencia crear el pensamiento. Ese pensar único casi inmóvil de diversidad para dejar invariable nuestra posición pase lo que pase. Así las cosas, la semana se ha visto trucada con ese puente roto que nos anunciaba una nueva fecha para la historia tras 70 años de reinado de la Queen de varias generaciones. Una prueba más de que en esta vida todo tiene un principio y por tanto un final. A esta patria nuestra hay que reconocerle el interés mediático por estos acontecimientos. También es cierto que algunos políticos, en esa intensidad con la que viven el show, se pueden pasar de frenada y enlutan las instituciones ante acontecimientos que saben más de los sentimientos expatrios que de los propios o, vayan ustedes a saber, que las antesalas del Bodevil de Tabarnia los lleve a creerse emparentar con las sempiternas casas reales. Mientras tanto y con un nuevo curso en marcha en todos los aspectos, seguiremos arrancando estas mañanitas de la vida cotidiana para seguirle el paso a este tiempo que parece ir siempre precipitado de su propia esencia, descabezando la necesidad de pensar para seguir haciendo y enroscando demasiados sentimientos de hastío. Como siempre, la finalidad será el relato que queramos construir y por el momento sigue fuera de nuestras manos. Lo peor de todo es que tampoco sabemos en qué manos está. Demasiada disonancia para seguir creyendo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.